Nunca esperé encontrar Algo que quitara mi ansiedad Pero tú llegaste y lo cambiaste Justo cuando todo parecía derrumbarse Tú, que llenas mis días con tu alegría Tú, me amaste cuando menos lo merecía Y yo, quiero quedarme cerca, muy cerca, tan cerca de ti Tu amor hizo pedazos mi dolor Me miras y cambias mi corazón Quiero tenerte aquí, te necesito aquí Porque tu amor hizo pedazos mi dolor Estuve muy pendiente de que tú me hablaras por texto Pero no, tú no hablas así Y descubrí que tu mensaje se quedó grabado hace mucho tiempo En el madero, tú me soñaste Me imaginaste tu mirada Se quedó grabada dentro de mi corazón Y tú, que llenas mis días con tu alegría Tú, me amaste cuando menos lo merecía Y yo, yo, quiero quedarme cerca, muy cerca, tan cerca de ti Tu amor hizo pedazos mi dolor Me miras y cambias mi corazón Quiero tenerte aquí, te necesito aquí Porque tu amor hizo pedazos mi dolor Porque tu amor hizo pedazos mi dolor Quiero tenerte aquí, te necesito aquí Quiero tenerte aquí, te necesito aquí Quédate hoy aquí, te necesito aquí Quédate hoy aquí, te quedes conmigo aquí Quiero tenerte aquí, te necesito aquí Quédate hoy aquí, te quedes conmigo aquí Quédate hoy aquí, te necesito aquí